Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. Un giro histórico en el Partido Acción Nacional. Fechas recientes se ha dado la Asamblea Nacional de Acción Nacional. Ocurrió que, fuera de lo previsto y del proyecto que se tenía preparado, se dio un cambio de 360 grados cuando se propuso ante la Asamblea un cambio en el modo de elección de los dirigentes del partido. Esto no es un cambio menor. Esto implica un cambio de modelo completo de partido. Pasar de un modelo de democracia indirecta, como en términos generales y en política comparada casi todos lo tienen, a un modelo de democracia directa. Si hablamos en términos de gobierno de instituciones y organizaciones, es pasar de un modelo parlamentario a uno presidencialista. No suele ser el común para lo que son partidos políticos. En México ya ha habido algunos intentos. En algún tiempo, el PRI lo hizo, no le salió muy bien. En otro tiempo, el PRD tampoco le salió muy bien. Pero se abre un espacio de oportunidad para una renovación integral sobre un sistema que también ya marca o tiene varios signos de desgaste, porque la tendencia en acción nacional no es la más positiva en varias de sus elecciones y en sus dinámicas. Y precisamente se convocó a esta Asamblea para un cambio en ese sentido general. Esto que ocurrió forza a que se replantee el diseño institucional completo y es un gran reto de institucionalidad democrática. Si se logra hacer operativo este cambio y que los militantes escojan directamente a su presidente, ya no a través de una instancia intermedia que es un consejo, diseñado originalmente para hacer la reflexión y conciencia del partido, entonces el gran, gran reto es cómo se hace operativo eso, qué nuevo tipo de diseño a ver. Un factor de éxito en ese camino será un liderazgo consensual, asociativo, en donde los principales grupos y liderazgos puedan llegar a coincidir en un mejor modelo. También es un espacio de riesgo. Y esto hay que decirlo, el modelo bombón de cooptar a la oposición por parte del nuevo gobierno federal podría operar de no hacerse bien este diseño en el PAN a sus anchas, ya no en los varios estados en donde ya lo están haciendo, sino hacerlo de manera nacional. Entonces, el riesgo, por el otro lado, es muy fuerte. Que ya los operadores de los gobernadores priistas, con dominio territorial y estructura territorial, puedan intervenir de tal manera, ya no en una elección de un candidato o ayuntamiento o a senador o a diputado, sino que puedan llegar a determinar la elección del presidente del PAN, que a su vez es el que decide quiénes son coordinadores en Senado y en diputados. Por lo tanto, el reto es enorme. Veamos si la institución sale airosa con un nuevo modelo auténticamente democrático. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés